Segundo día de la semana amigos, ya estoy aquí en la construcción, ahí está la Mamalonator y desde aquí se alcanza a ver un poquito de toda la construcción, miren pero hoy no llegaron pronto los albañiles, tampoco el Botas ni el señor Esteban iban a ir por otro maestro que es hermano de don Esteban, me imagino que por eso están tardando pero aquí los esperamos, bueno mientras hago unas cosillas que tengo que hacer y ahorita que lleguen le echamos ganas ahí está la carretilla, ya va llegando el Botas y luego luego acomodar lo que hace falta ya van llegando aquí los que faltaban y allá ya están activos este, arrañando la arena para hacer la revoltura y pegar block vamos a ver como andan acá de contentos y como amanecieron los muchachones llegaron contentos, cantando contentos, felices porque hoy es martes santo ahorita van a poner otra vez la lona ya en la parte de allá ayer se quitó para poder pegar esas hiladas de block pero ahorita las van a poner y van a empezar a pegar acá ayer creo que ya no se vio muy bien el avance pero en un rato se los muestro ya que le hayamos avanzado más para no estar repitiendo tanto de lo mismo un poco de avance del segundo día amigos llegaron y le echaron hartas ganas miren ya levantaron aquí donde va a ir el baño esta bardita, ahí hace el candado me dijo Don Esteban que así se llama en donde entrelaza una y una para que agarre mayor masiquez la barda y por allá el camaleón ya lleva casi un cuarto hecho en tan solo unas dos horitas ¿Verdad camaleón? claro, claro ¿se están echando unas carreritas con tu jefe o qué? no ¿no? no, pues yo ya vi quien lo pega mejor pero ya mejor me quedo callado eso es la gente que lo ve ahí que lo diga en los comentarios ¿verdad jefe? sí, claro nada más digo algo la experiencia es la experiencia pero de todas maneras es bueno que aprendamos pero ahí están ya tienen su mezcla allá está el botas contento mezcle y mezcle y por acá ayer ya no sabía bien porque estaba oscuro pero ya está miren el primer rodetito ahí le vamos a seguir ahorita pero hay que avanzarle acá al fin de cuentas ya se encontró la grieta o resumidero allá hasta aquí mi reporte Joaquín si trata de echar comida porque no comamos no le avanzamos luego dicen que no están consentidos estos muchachones ya están dándole movimiento a la a los de muchachones ¿ves? les damos gracias a Dios que después de tanto tiempo nos trajeron carnitas después de tanto tiempo miren carnitas picaditas para taquito y a ver que digan aquí si están buenas o no están buenas ya una vez ya les había traído la primera semana la segunda semana no traje carnitas pero esta otra vez ¿están buenas o no? ¿están buenas o no botas? si botas no si botas no de lujo si están buenas si ya tienes novia ¿verdad? si ¿no? ¿están buenas? me dijo que si eso es todo aquí también están mis niños ya fui por ellos a la escuela y también están haciendo un taquito de carnitas ¿están buenos? bien sabrosos o poquito hay más o menos no quieren hablar hoy miren aquí el servicio de nieves llega hasta domicilio ¿verdad jefe? si aquí mero a la construcción ya saben que somos clientes y después de comer un postrecito una nievecita el maestro más consentido de todo youtube ¿está buena la de piña? estoy refrescándome con este calorón ¿está buena o no? está sabrosísima allá traen de limón de pasta y también hay de mango arrímate órale Esteban y Jerónimo creo que a ellos no les gusta la nieve siempre me toca andar rogando de que vayan a arrimarse ¿de qué quieres? míralo limón pasa de limón de limón un saludoso un saludoso para todos los albañiles que les gusta la nieve acá estamos ¿en dónde y en dónde vende usted nieve aquí de todo pasaporte? ¿en qué colonia? aquí andamos en la colonia La Eréndira la colonia de Jamoquén aquí en la colonia popular y la Lázaro Cárdenas cuando quieran buscarme me encuentro en Supercodayos afuera y también en la Pirecua ok también en el Pedregal también en el Pedregal de San Lázaro esa se les olvidó que es donde andamos ahorita nosotros sus nieveros, amigos, el Chapis ese soy yo ah, correcto y ya he probado porque el jefe pasa bien seguido y están bien buenas las nieves las hace de fruta natural y esta es especialmente de piña pero no la había probado la de piña pero está bien bueno identifiquelo por el del changuito no hay otro el del changuito y el del radio que va siempre con tu música ahí va la música ahí va la música gracias madre identifiquelo por el del changuito sale dale eso es todo el del changuito su amigo el Chapis dale, nos vemos gracias madre dale, dale mi papá pidió una de piña con mango piña mango y le estoy preguntando que cuál le gusta más y dice que no tiene no tiene ningún gusto favorito sino estas dos y la verdad es que todas las nieves la verdad las hace con fruta natural y están bien sabrosas para que si lo ven le compren al don don Chapis dice que se llama ya estamos en el tercer día de la tercera semana les muestro el avance ayer se vino la lluvia muy fuerte y pues me armó un poco el trabajo pero este ya se le ve más avance la verdad es que por ahí este leemos sus comentarios y vimos que decían que no habíamos aprendido a leer a quebrar piedra miren toda ya está quebradita nada más que no todo se puede ver pues en un video y por acá ya está la fosa séptica todavía le van a seguir pegando piedra en la parte de arriba se va a ocupar esta y el avance que hubo es pues estos muritos ese murito ese de allá por acá ya está otro otro jefazo maestro que también viene a trabajar es el señor Vicente presentes jefe Vicente Elguero es el hermano del señor Esteban y pues vino a apoyar aquí en la obra para que salga más rápido y pues dar un resultado mayor de mayor rapidez acá por acá están moviendo el andamio este se levantó este muro de aquí y este también de aquí el que les dije que se amarró y ese fue el avance que hubo el día de ayer pero el día de hoy hay planes de que como ya vino otro maestro se va a levantar mucho más mucho más muro ¿verdad jefe? si casi ya cerrar al ras la barda más difícil de hacer va a ser aquella la exterior porque pues está un poquillo hecho aquí ya pero ahorita la enderezamos déjenme apago la chilleta aquella cosa y ahorita en un rato le sigo reportando que es lo que se avanza por aquí están ahora sí todos hazte para acá mi amor estoy todos listos para trabajar y pues el día se ve un poco nubladón pero esperemos que no llueva porque hace que uno se tarde un poquito más aquí en la chamba no no esperemos que si llueva porque si no no descansamos nada sí con razón entonces todos los días se echa la danza de la lluvia no porque si ayer llovió muchísimo pero ahorita a ver que queda acá anda el botas ya carriendo la primera arena para hacer la revoltura con esteban y jerónimo venimos por un andamio amigos porque como llegó el nuevo maestro se va a ocupar doble andamio para avanzarle en la parte de lo de arriba y pues ya estamos acá tenemos con esteban y yo y los niños y mi bebé fátima ahí te vamos para la obra miren nomás estoy concentrado están los muchachos que hasta una cocinita improvisamos por aquí ya está prendida la estufita y vamos a hacer un huevito a la mexicana miren ahorita que quede van a ver que sabroso como ven ya nada falta tener huevito para que quede y la salecita que por acá tenemos pero huele bien se abre eso nomás hay que irlo moviendo para que no se pegue ya le agregué su salecita y da un olor bien sabroso nada más que se haga para deleitarnos como quedó el huevito ahorita que lo perven y que digan si 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 está bueno o no está bueno miren nada más ocupo una tabla un cuchillo y un sartén y juego si si juego y los ingredientes pues este si es un mero huevo a la mexicana hecho por un mexicano que tal olía que tal olía botas delicioso desde que le eché el jitomate y luego empezó a leer chingónada aquí don vicente que pruebe el guiso a ver que que opina cuando hay poca comida amigos lo que les recomiendo es que se echen doble tortilla para que amarre cuando hay mucha comida se le echa una nada más así como Daniel con copia se dice con copia cuando hay comida se le echa doble tortilla y triple huevo ajá y triple huevo si está bueno o no a ver está bien bueno vamos a ver está bueno o no si si se hace de comer o no si si eso es todo yo ya también ya estoy pasando chorros de saliva está bueno ojeros ay si se echó esta triple tortilla el muchachón es para que amarre si para agarrar fuerzas si para tener calcio en los huesos ajá ahorita la bubita también se va a comer un taquito la bubita si o no está picoso ojeros no nada está picoso no nada ahora si tienes ganas de hablar es que con ese huevo si te va a dar ganas de hablar la cucharita del albañil la cucharita del albañil la cucharita del albañil eso es todo el albañil el único que tengo ahorita a ver que levante la mano al que no le gustó el huevo que pasa nadie a mi si lo toman no el que no le gustó al que no le gustó levante la mano a todos a todos les gustó es que le gustó levante levante sale vale vamos a comer amigos échale con feita ¿estás bailando? es el paso del muñeco de trapo es casi el tipo robótico más sexual pasos 2 no yo no ahorita no estoy en servicio ahorita no estoy en servicio ya no le gusta que la deje tu casita tranquilita porque me voy a liberar la chavaquilla por eso decidí que eres bailero uno está bailando desde arriba y el otro abajo hasta acá se me está bailando ay 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 se está bailando perreo eh 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 la de la lagartija güey que dijo don esteban ay hasta chingó la bocina es stripper es morro ¿verdad? échale la competencia miren nomás les digo que estos son los más consentidos de todo el de todo Pascua de todo México una rica sopa tarasca ahí está la sopa los platos tortillitas doradas chile dorado y cremita y queso para acompañar y al final una botanita nada más que se me andaba tirando miren jejeje ahí quedan los platillos miren se les antojan o no ahora sí vamos a comer ¿qué es eso? ¿qué te estás comiendo? es este ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué fue la onda? ¿está bueno jefe? sí a ver acá que diga el jefe la opinión también si está bueno o no está bueno sí está muy sabroso a esteban cuando hablas que sí está bueno a ver habla esteban sí está bueno ¿sabroso? sí está sabroso eso es todo y el botas el botas ya lleva hasta dos platos y dicen que no está bueno acá también aquí también está Jerónimo está bueno o no y aquí está el mío miren vamos a disfrutar les muestro el avance del tercer día de la tercera semana y miren ahí ya se le pegó un poquito más piedra ahorita esto quedó detenido para avanzarle acá este ya se levantó aquí este ese muro y el que divide el cuarto de la cocina que vamos a hacer como si fuéramos entrando a la casa aquí todavía falta este castillo para que sea la entrada principal y ya se dejó este cimbrado para mañana colar esa esa ¿cómo se llama? castillo y este también ya está cimbrado y pues aquí ya se ve miren ahora sí así como les dije al principio nada más que hay mucho andamio acá hay un andamio y hay otro por eso se ve así un poco chiquito pero ya sin nada va a quedar bien aquí esto va a ser como como una cocinita porque es lo indispensable para una casa ¿verdad? y les digo que este ha cimbrado ese mañana se cuela este también mañana se cuela ¡sale! ahí ya van los los albañiles y este por aquí esta es la entrada hacia el cuarto y la entrada hacia el baño se quedó bastante ampliacita para la silla de ruedas ahí va a ser el el lavamanos ahí va a ser el baño y aquí va a ser la regadera se puede cambiar el orden pero así es como está ahorita contemplado y pues ya se ve miren siempre que grabo el día a la hora pasa el pan falta levantar todo esto pero el block se acabó ya van en esta parte ya van 400 blocks déjenme paso para acá este es el cuarto y pues miren ya está de hecho formado ahí se quedaría una ventana que ahí se dejó porque está amarrando el el muro con el otro este ya también quedó a la altura que va a ser ya nada más en la parte va una una trabe en todo que es donde asienta el colado así que ese es el avance que hay al día de hoy amigos creo que se avanzó bastante bien al tercer día y mañana les reporto como seguimos cuarto día de la tercera semana amigos ya es tardecito el día de hoy no lo grabamos pronto porque andábamos construyendo material trajimos el tubo el cople el block no tenía descargadores ni cargadores y se fueron aquí el camaleón y este el botas a cargar y a descargar y pues este es el avance que va en el día ya está la zanja completa ya se pegó el tubo de pvc del desagüe ahí ya donde esteban está pegando la piedra para la fosa séptica y ya le abrió más ahí el la grieta pues o resumidero miren ahí está ya está más grande ya echamos agua y también jala bien quedó con un buen desnivel y de este lado que ahorita se va a tapar por eso estoy grabando hemos andado bien atareados el día de hoy por eso no no grabamos ya levantaron este muro por aquí está el camaleón pegando más block ha costado trabajo conseguir el block porque está húmedo por las lluvias pero ya creo que con ese que trajeron el día de hoy que fue este ya se va a completar este el total de bloques que se requiere en en esta obra por acá está haciendo más revoltura el botas y por acá don Vicente Fernández está haciendo el muro ¿verdad jefe? sí eso es una cancioncita pues de Chente este miren aquí nada más les quería mostrar algo que me dijeron aquí los albañiles que la verdad no yo no sabía bien pero no sé si noten la diferencia entre este block este y este hemos comprado en tres lugares diferentes este fue el primero este fue el segundo y el tercero es este de acá que creo que el primero fue el más jodidón el segundo fue el mejor y el tercero está intermedio entre los dos este fue del del segundo miren se ve más cerradito y se siente más este ¿cómo se llama? más este macizo mejor hecho y aquí el jefe Vicente el camaleón y donde esté van dicen que pues está mucho mejor este más parejo para pegarlo así que como ven ah también el avance del día de hoy ya está colado este está colado aquel este ya también hasta donde va pero ahorita de una vez le van a echar hasta arriba por eso están este pegando el tabique el block y este de la orilla igualmente ya está colado muy buen avance yo creo que el día de hoy ya se van a quedar las paredes enrasadas hasta donde van a quedar me imagino pero ahorita vamos a ver mezclah mezclah el avance del día de hoy día 4 de la semana 3 y miren no sé si se alcancen a ver que ya está la grieta más grande se terminó de pegar la piedra se hizo el círculo completo de piedra ahí se le coló para que quede seguro el tubo y ya no me voy a meter más para allá porque en realidad siguió siendo el mismo avance lo único que sí está más es esta bardita que es la del exterior y en total se colaron 5 castillos este ese es el último que se coló y mañana se va a desimbrar de hecho sí aquí este se desimbró que es el que une 3 bardas y ese se miren ya va quedando ahí la construcción el día de mañana el pienso es cerrar las bardas y colar traves ahí en aquel lado donde ya están los castillos día 5 de la tercera semana amigos estamos aquí este ya es la hora de comer anduvimos este buscando materiales para ya tener todo lo que se va a ocupar para la loza se amplió un poquito la loza y se va a hacer una zapata para reforzar y que quede bien bien asentado todo el colado o loza déjenme les muestro el avance y una sorpresa que nos trajeron la familia del amigo Godínez porque pues ya es la hora de la comida y nos prepararon una deliciosa comida esas niñas que están ahí son las meseras las meseras estrellas del día de hoy saluden hola ahí está Esteban es el galán cantante por ahí ya se levantó si se fijan a ras este el baño falta esa bardita de ahí o sea por el lado de adentro y ahí se está haciendo la zapata de hecho se está también cimbrando este castillo para colarse el día de hoy ya se desimbraron todos los demás y ya quedó macizo todo aquí la construcción esta todavía se le está haciendo profundidad porque debe ser reforzada para que aquí soporte ya que aquí se tenía planeado hacer un tejadito pero mejor de una vez losa aquí se va a poner un lavadero con su pilita al lado un tambito para que tengan agua y ese es el avance que va habiendo de este lado vamos a ver cómo van miren en el andami improvisaron la mesa y la silla y pues miren que platillito nos prepararon aquí que digan los que ya probaron si está sabroso o no está sabroso si están sabrosos si edad y más con hambre dijeron que eran tacos dorados de frijoles o de papa también edad si ya el día de hoy no han colado este castillos va no nada más desimbraron y ahorita están simbrando dos castillos para colarlos hoy correcto también aquel se va a colar el día de hoy el de la mufa para pedir el servicio de luz y tener todo listo por ahí ese de allá ya se desimbró este también miren como quedaron bien compactos ese también este de acá también aquí va a ser una ventana aquí y este este ya también quedó el de allá y ese como ven como va quedando aquí ya va agarrando forma y pues como ya se hambre vamos a deleitarme unos ricos taquitos ahora no están contentos porque no están bailando los muchachos es que dicen que cuando comen no conocen un buen comedor que me metí un buen comedor amigos aquí también aquí me estoy comiendo nada más que ya no alcancé silla para no estar tan apretados y miren amigos ya es el día sábado sexto día de la tercera semana y ayer ya no grabé al final porque se vino la lluvia bastante fuerte y ya no hubo avance en la obra este el día de hoy pues ya tienen un ratito aquí los albañiles y están trabajando y creo que el día de hoy vienen con más ganas de echarle chingadas como dicen por ahí y yo creo que el día de hoy queda cerrado me imagino ya no voy a asegurar porque no lo sé pero creo y déjenme les muestro que está pasando por acá por acá ya llegó este más cemento que se pidió para este lo del colado y alambre también ahí ya lo está descargando el jefazo que lo vino a traer y pues así va miren ya se cerró el baño faltan las traves de arriba falta colar este bueno cimbrarlo y colarlo pero ya están haciendo revoltura para hacerlo ese también falta ese también falta ese ya lo hoy lo cimbraron y están haciendo el cajón para este por aquí están poniendo el hilo para pegar esta barda y esta barda y más al rato ver si ya se puede echar la trave en la parte de arriba aquí ya trae el cajón el cama para este castillo de aquí de la orilla primero hacen el cajón y ya nada más allá le ponen otra tabla ya tienen harta práctica porque lo fijan con con más palos y con alambre y de todo ahí un poco nada más que ayer se iba a colar ese y otro que está allá pero se vino bien fuerte la lluvia y ya no alcanzaron y pues ya era tarde y acá ya están a todo lo que da chalanazos revolviendo toda la revoltura para volar rápido no se crean vamos a tardar un poquito más si no es tan rápido no no ya vi dos horas unas tres horas no si por acá ya está el vaso descargando el cemento que trae aquí en el camión y eso es lo que queda para lo del colado agarra una alta fuerza en esos trabajos porque pues toque cargado bastante ya van a empezar a pegar ahí el bloc y están rebajando el tabicón para agarrar el nivel ya tienen su hilo puesto por eso lo están marcando para tumbarle nada más el pedazo que le sobra y agarrar nivel parejito aquí ya están acabando de cimbrar y van a colar que dijo que le pusiera al video el sábado jefe que le dijo que le pusiera el sábado al video ya ni me acuerdo ya no se acuerda es que vino de mal humor a que le hace enojar señora lulu es que se enoja con la comida como ya acabo se enoja con la comida miren aquí está Dani comiéndose un caldito de su favorito su mamá nos trajo de almorzar ni quiere hablar porque está come y come es que es Orozco si cuando como no conozco un caldito de cabeza que compraron en el centro y pues si rindió porque todos alcanzamos poquito acá yo tengo mi platito miren y mis tortillas más que antes de que acaben de comer hay que sorprenderlos a los muchachos está bueno o no para que agarres harta energía para colar todas las traves hoy no pues de una vez hoy también una vez de colado órale eso me parece correcto faltaron algunos armex y unas varillas amigos y andamos aquí cargándolas miren porque pues no hay personal nos tocó meternos acá en la bodega está medio oscuro pero ahorita los subimos los amarramos y nos vamos esto ya llegamos con las varillas y los armex amigos y por acá siguen chambeando los pepasos vamos a ver que tal ya están colados los castilles de allá y están cimbrando este de la mofa para recibir el servicio va a llegar de este poste ahí está el transformador ahí se va a colar y por aquí está ya este lo fuimos a comprar ahorita con Don Esteban también aprovechando que fuimos este es el registro que se cuela ahí y por acá ya tiene la tapa que es esta ahorita se va a colar para que quede al 100 y por ahí cabe una persona en dado caso de una emergencia que en realidad no creo porque quedó bastante bien la grieta pero cabe una persona para hacer mantenimiento tanto en un aljibe como en una fosa ¿verdad? 3 horas después hay que doy a la tapa de registro coladita para ponerla correctamente en su lugar otra vista desde las alturas estamos colando castillos se le golpea aquí con el marro para que va así chingón la mezcla ahí ya se coló aquel aquel también aquel también y por ahí está Don Vicente colando el último que falta ya nada más saltarían los dos de afuera el que vaya y el otro que vaya en la esquina pero ¿qué tal ven la vista desde arriba con el dron? aquí traemos el dron ya ven ahí está el pozo miren estamos grabando desde las alturas con el dron acá está Don Esteban Don Codines y llegó toda la familia del señor Esteban hola Dani hola ¿qué vas a hacer de comer? Dani ¿qué vas a hacer de comer Dani? vamos a hacer mole ah eso es todo van a hacer molito para comer vamos a hacer mole pero en las chochis y andamos acá porque miren cómo va la obra ya se va a empezar a este poner todas las columnas que van arriba traves le llaman y pues se van a empezar a armar falta nada más levantar esos dos muritos que ahorita el cama va a levantar y pues miren ya desde arriba se ve con bien harta forma cocina indispensable cuarto indispensable y baño indispensable y la fosa de aquel lado así que vamos a seguirle aquí estamos toda la bandera amigos ya estábamos poniendo las traves de arriba y se nos vino una granizada pero buena miren cómo que hay el agua y nos dimos una buena mojada por estar acomodando la lona de rápido ahí se ve me está saliendo hasta porcito de las manos de que nos mojamos pero ahí ahí quedó más o menos hasta el cama se se mojó bien machín su su chamarra y ahora sí se vistió de camaleón ¿verdad? ahora sí échate el pasito del camaleón que el otro vez te estabas echando cama échate el pasito del camaleón que el otro vez te estabas echando el pasito del camaleón le cayó toda el agua que se había acumulado en la lona le cayó una hora encima y después a mí el bota se rajó a la mera hora de la acción ¿verdad? dice que porque le hace daño tanta agua y aquí vamos a resistir y como andamos todos mojados sale alto vapordito hasta que se quite el agua porque si no en la pura salida nos mojamos bien así que hay que esperar qué más se hace una tecnidad más táctil 3, 1, 2 mejor ámonos a la casa porque nos estamos mojando tóquenle 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 ¿por qué nos abandonó allá Gaby? no, no no, no no, no nos vio una empapagota ahí no, yo estoy haciendo el mole no me aleguen aquí y aquí bien contentos cocinando mole arroz y nosotros allá mojándonos ¿qué? ¿qué van? para los niños no te mojaste tú no te mojaste ah bueno me mojé todo ay, así está bien sí, gracias miren aquí lo que están preparando para que nos calentemos un poco porque sí está haciendo harto frío pues arroz ¿tiene verdura? ¿qué van a hacer el chile? ¿qué van a hacer el chile? para que me dé sabor ah está bien con el chile agarra más sabor así estaba lloviendo amigos el día que se me mojó la camioneta le dejé los cristales abajo y con esa caída de agua pues se inundó por dentro creo que la de allá también está un poquito abierta ahorita me voy a fijar porque me voy a empapar también de repente el agua que don Godine se quedó ya castigado en el tejado de aquel lado que ahorita ya va por él su esposa que sabe moverlo al cien por ciento aquí están moliendo todo lo de la comida chile chile no miren si sirvió la lonita que traje y no se mojaron es 4x4 esa silla si ya le sabe re bien usted a la silla meterle la 4x4 la 2x2 y la 6x6 ya me dijeron por qué lo dejaron allá por qué pues porque no se portó bien ya le quitaron el castigo ya aprendió la lección o no ya aprendimos la lección ya le la vuelvo a hacer ¿se comiste o no? si ya te estás tomando coca ¿qué comiste? mole con sopa de mole mi papá no sé cómo se enteró que iba a haber mole y llegó yo me fui a cambiar porque andaba mojado y ya me traje a mis niños de una vez a mi esposa para aprovechar y comer también un rico molito porque me dijo la señora la urdes ya le están hablando a Yuli a ver qué ¿ella se puso el castigo para la construcción o qué? no me puse el colador para que me cuéren el agua porque está muy tranquila tiene tierra no, él no se mojó le corrió ahí está el mole miren por acá está el el molecito y el arrocito miren listo vamos a deleitarnos dos platotes ¿te comiste dos platos? pero con comida apenas ah, yo pensé que hay dos platos y mole dije, pero si hay alto mole ¿para qué comes platos? ¿verdad jefe? sí, claro si hay tanto mole ¿para qué andar comiendo platos? yo le dije que había mole y había locito y se trago dos platos a ver, pruébalo pruébalo para que la gente diga ah, qué sabroso ya vi que sí te gustó eso es todo no quedó picoso ahorita vamos a probarlo amigos ya me terminé el el plato de mole ni me gustó miren y me voy a deleitar para finalizar con broche de oro un taquito bien sabroso miren de molecito se lució la señora Lulú se lució señora Lulú muchas gracias por el mole le quedó muy sabroso gracias a ver cuando se vuelve a repetir pronto ya próximamente otra vez bueno y pues yo creo que ya después de comer es todo por el video amigos estaba bueno a ver despide el video pues ya que no vienes a verme toda la semana mínimo hoy despide el video despide el video bueno saben que nos apoyan mucho dándole like compartiendo y nos vemos en un próximo video que no sea tan sentido victoria jajajaja gemos Ruiz era su nombre Tania Peña el de su novia el catorce de noviembre siempre quedará en la historia nunca vamos a olvidarlos que Dios los tenga en su gloria No, 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 no